saludos amigos bienvenidos a mi canal yo es sabrosé y suscríbete para que estés más informado de todos los nuevos que trae mi canal hoy vamos a aprender a descifrar figurajes con la campana en esta oportunidad tenemos este figuraje que suena así pam 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 Todos estos figurajes es donde uno va a aprender a crear su propio replique o llamado de campana, su propio estilo y su propio corte. En esta oportunidad voy a hacer este llamado de campana de uno y llamado de campana de dos compases, de un compás y dos compases. Voy a usar la campana de la marca BQ de nuestro amigo Percusión Callao afinada en dos sostenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vieron? Ahora vamos a la clave 2-3-sauro. 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lo importante son todas las entradas para que no estén atravesados sabrosé y suscríbete